Bienvenidos al mejor noticiario de CSGO Primera noticia del día de hoy Atención a la que se ha liado en la escena de CSGO Taco hace unos días puso un tweet que ha creado muchísima controversia Viene a decir lo siguiente Bueno querida SL Sé que es tarde pero tengo dos peticiones La primera es que podáis permitirme llevar gorra Porque Taco como sabéis ha llevado gorra en muchísimos eventos mientras jugaba Y la segunda por favor que banen los jugadores el video que había en el radar Para hacer posible que viesen a los oponentes antes de que desapareciese el humo Esto que quiere decir Os voy a poner ahora mismo un clip de GateRide para que lo entendáis a la perfección Como veis GateRide está mirando al humo Y en cuanto está empezando a irse el mapa de repente se convierte en un mapa gigantesco Como que mete un zoom para saber donde está el enemigo Y así disparar muchísimo antes y matarle Esto lo han utilizado muchísimos jugadores Y sobre todo Taco se refería a que Astralis durante todos estos eventos lo han estado haciendo Y atención que Valve ha actuado de inmediato y ha corregido este bug que había en CSGO Por lo tanto como veis ahora mismo en la noticia del parche y en el video que vais a ver a continuación Este bueno pues ahora cuando desaparece el humo no te aparece el punto rojo en el radar Sino que ves antes al enemigo que el punto rojo como digo Así que esto es una gran noticia porque era una cosa que afectaba a todo el mundo Así que chicos y chicas ya nunca os vais a tener que fijar en el radar Simplemente fijaros en el humo para ver donde está vuestro enemigo Segunda noticia del día de hoy Esto es una noticia increíble para toda la gente que juega CSGO de manera gratuita Y también que paga por ello ya que el anticheto está empezando a tener efecto dentro del juego Estoy súper ilusionado de comentaros esto porque atención En el mes de enero el anticheto ha baneado casi a un millón de jugadores Esto es un auténtico récord para el anticheto Como sabéis el anticheto de Valve lo que hace es mejorar día tras día Bueno cazando a esos hackers que hay automáticamente Y como digo esto que quiere decir chicos y chicas Que visto lo bien que están yendo las cosas Podríamos soñar con un CSGO sin chetos Así que decidme en los comentarios que os parece esta noticia Y espero de corazón como digo que a medida que vaya pasando este año Los chetos se vayan acabando Tercera noticia del día de hoy Se ha filtrado donde se va a celebrar el próximo Major No está 100% confirmado Pero bueno es lo que se supone que va a ser Así que aquí os lo cuento Yo sinceramente creía que iba a ser en Latinoamérica Latinoamérica se merece que haya una Major ahí Pero no vuelve a ser en Europa En este caso en Alemania La ciudad elegida es Berlín Y estaría organizado por la compañía Starladder Que juraría que es una compañía rusa O de algún país celeste desde luego Así que nada chicos toca esperar Como veis de hecho os pongo el tweet De donde se ha sacado esta filtración Que ha sido por una noticia de Starcraft 2 Cosa que no sabía Así que chicos como digo Que os parece que la segunda Major Se vuelva a celebrar en Europa Decídmelo en los comentarios Cuarta noticia chicos y chicas Y estoy súper contento de por fin poder desvelar esto Como sabéis hace un par de meses Dije que estaba buscando un equipo de CSGO Para ser creador de contenido Y por fin lo he encontrado Os anuncio chicos y chicas Que entro oficialmente a formar parte Del equipo de Existence Como creador de contenido No voy a jugar competitivamente Por favor eso quiero dejarlo claro Simplemente lo que voy a hacer Es streamear bajo su nombre Jugar sus ligas También por supuesto Hacer vídeos con sus jugadores Con Johnny Boy Flipping con los jugadores suecos Y además tienen una agencia La cual me han dicho Que puedo traer contenido De jugadores profesionales de todo el mundo O sea que todo es perfecto Toda esta alianza va a salir genial Voy a dar todo de mí Para que el club esté súper orgulloso Y sus fans De hecho esta noche A las 9 y media hora española O sea cuando esté subiendo este vídeo Ya estaré en directo con Flipping Anunciando todo de manera oficial Jugando con él Espero que también me haga Jota Todo como digo Va a ser increíble Así que me gustaría saber Lo que opináis Y muchísimas gracias a todos Por vuestro apoyo y Existence Por confiar en mí Mucha gente no lo sabe Pero Made in Brasil Está en Madrid Está entrenando las oficinas De Movistar Riders Para encarar la Major Que ellos van a jugar La semana que viene Ya que están En el estatus de leyenda Así que chicos y chicas Casemiro Jugador del Real Madrid Fue a visitar las oficinas Para ver como jugaban Bueno Sus compatriotas brasileños Y además Los ha invitado A su casa También los ha invitado Al estadio Santiago O Bernabéu A ver ese Real Madrid A la vez Y creo que estuvieron También en el Atlético Real Madrid Que fue un auténtico Partidazo Así sabéis Cómo se están involucrando Poquito a poco Los jugadores profesionales Aparte de Casemiro Por ejemplo Neymar También está súper Puesto en el tema De CSGO Y nada Me gustaría saber Si conocéis algún jugador más Que esté puesto En la escena de CSGO Por si algún día Puedo hacer un vídeo Con ello Pero como digo Para que veáis Que no solo La gente famosa Juega a Fortnite Juega a la P Sino que hay mucha gente Que ama a CSGO Última noticia Del día de hoy Tiene que ver Con esta Major Y os voy a dejar Todos los datos Que necesitáis saber Para ver la Major Y para verlo En el idioma Que queráis Bueno Os voy a poner Un enlace Que estaréis viendo Ahora mismo En pantalla Donde podéis ver Cuando se van a jugar Los siguientes partidos Y a que hora Dependiendo del país Que sea Simplemente pinchad En el enlace Que tenéis En la descripción Donde lo podéis ver Tenéis dos enlaces En inglés Ya que se juegan Dos partidos Simultáneos Por lo tanto Hay dos streamings En inglés También hay dos streamings En español Lo que pasa Que hay uno Que es de español De España Y otro es De español Latino En este caso De México Por lo tanto También lo vais a tener En la descripción Para que no os perdáis Ningún partido De esta Major Y hasta aquí El vídeo Del día de hoy Espero que os haya gustado Espero que os paséis Por el streaming De las nueve y media En el cual voy a estar Con Flippin Anunciando todo Bueno Toda la noticia De Existence Y nada Muchísima suerte En el piquen Por supuesto Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!